54 millones en materia de obra pública es lo que se asignó en el día de hoy. Muchas de ellas son de impacto, de un impacto importante para el desarrollo turístico de esta localidad, ¿no? Sí, el desarrollo turístico porque tiene que ver también con infraestructura de la municipalidad. Y también estamos con una obra de un puente que se había llevado a la Lubia, que llevamos iniciando y que es importante, el paraje Coco con 8 millones de pesos, que es importante porque le da continuidad. Nosotros también estamos haciendo ripio en la zona rural, electrificación, estamos invirtiendo, bueno, en una serie en la terminal de ómnibus, que también nos comprometimos, pero empedrado realmente es una ciudad muy linda, es mucho turismo, donde hay inversión y tenemos que trabajar todos juntos con la municipalidad para llevar adelante este plan de recuperación de la ciudad. A través del FDR, en cierta medida devolviendo el propio dinero de los productores en esta vasta zona rural que tiene la localidad. Sí, la localidad, yo decía que una de las características de este departamento es que tiene mucha población rural, este Goya, Esquina, son las zonas que tienen mucha población rural y por eso es que hay que invertir en infraestructura, ¿no? Para que puedan acceder a los colegios, para que puedan salir. El Fondo de Desarrollo Rural justamente es el instrumento por el cual nosotros nosotros logramos llevar equidad a esas zonas rurales que antes estaban desatendidas, pero que ahora estamos invirtiendo para que el corriente esté bien arriba. La situación financiera nacional tiene que ver con el financiamiento del Estado Nacional en cosas que son fundamentales. Hoy nosotros vemos que el Estado Nacional gasta y malgasta los recursos, por eso hay que reducir ese gasto, hay que afinar la puntería en materia nacional haciendo que la inversión que lo hace sea mucho más eficiente y ese gasto de más, nosotros veníamos gastando 400.000 millones de pesos de más, recursos que no tenemos, no sé si es de más, pero son recursos que no tenemos y que es la gran discusión de la Argentina. ¿Quién financia el gasto? En este caso recurrimos al Fondo Monetario Internacional a una tasa que por ahí es envidiable. Cuando nosotros decíamos que había provincias que se endeudaban y tomaban créditos en dólares a 9%, 10% y hasta 11%, hoy tener la posibilidad de acceder a financiamiento al 4% en dólares es una tarifa, es un interés bajo, pero estamos hablando del financiamiento, nosotros tenemos una posición consolidada, somos una de las provincias más desendeudadas de la Argentina y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Corrientes es la única provincia que puede decir que todos sus municipios ingresaron al pacto fiscal, así que tenemos esa responsabilidad y no tenemos déficit primario de presupuesto, así que estamos consolidados.